La ruta se me vacía como mi vida sin vos ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento? Ese maldito momento de mirar para un costado Y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz Es sentirme acorralada Es por no haber apreciado Y yo misma haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas ver Será solo mi torpeza o será mi forma de andar No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralada Es por no haber apreciado Y yo misma Y yo misma haber tirado lo que la vida me dio No sigo más No sigo más No tengo resto No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada No lo merezco Vos no me tengas ver Vos no me tengas piedad Y... Llegable res